Tampoco te esperé por tu cariño Y ahora veo que todo te da igual Pienso que me equivoqué Porque resultaste ser Un gran emblema de la inconformidad Así eres tú Pienso que tal vez si te olvidarás Luego a ti te habría de pensar Porque por todo lo que te he dado A dejarte de mi lado Para ti sería fatal Y tal vez mañana no me pensé Dejar de amarte para hacerte comprender Que yo nunca pude ser Údete de tu capricho Así eres tú Cuando el fin esto haya terminado Por todo lo que ha pasado Todo el mundo te dirá Por todo lo que ha pasado Todo el mundo te dirá